Hola, buenos días, ¿cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata, acá visitando un departamento en venta ubicado en la calle Arenales, 2154 décimo piso a la calle. Tres ambientes reciclados a nuevo. Tiene un hermoso balcón aterrazado. A esta altura del edificio se vienen aterrazando. Hay muy pocos departamentos con este tipo de terrazas tan dignas de disfrutarse. Esta es la Plaza Colón, la que le cita nuestra oficina inmobiliaria que a los pies del edificio azul, ahí en la avenida Colón 234, tenemos la otra en la Madrid 3314 y sanciordocchi.com.ar. El edificio del casino, a los pies de ese edificio del otro lado está la peatronal San Martín y a seis cuadras de aquí en la zona de Güemes. Esta es la Rambla, la plazoleta Almirante Brau que está entre el casino y el hotel provincial. Una zona extraordinaria de la ciudad de Mar del Plata para venir y hacer una inversión que Mar del Plata es la inversión que se disfruta. Fijate el tamaño de este balcón terraza. La carpintería está cambiada, también así lo que es las cortinas en PVC, los pisos de porcelanato imitación madera. Vamos a filmarlo acá que se ve un poquito mejor. Con la junta bien clarita, la calefacción es por radiadores con caldera peiza. Queda con los muebles como lo estás viendo. Tiene una posibilidad de cochera. A solamente 70 metros de este departamento, la cochera de la avenida Colón, 19.30. La cocina está incorporada al living comedor. Tiene esta mesada. La mesada está en granito. Esto es como cuarzo. A la cena y bajo mesada. Espacio de guardado, tanto arriba como abajo, de los dos lados. La cocina es una cocina escabe, extractor de olores. La caldera es peiza. Toda la carpintería está hecha en PVC. Las alacenas tienen iluminación bajo alacena. Queda muy, pero muy delicado. La electricidad fue realizada. También así la parte de luz, gas y agua, desagües. Todo fue cambiado. Aquí nada ha quedado librado al azar. Tiene preinstalación de aire acondicionado para que cuando vengas no tengas que romper nada. Simplemente traer los equipos e instalarlos. El dormitorio que mira al contrafrente tiene los pisos de parquet originales, pulidos y hidrolaqueados. La carpintería de aluminio, ventanal al aire y luz. Las cortinas son zoom screen. Roller. Placar realizado en melamina con espacio para el televisor ya cableado. Herrajes de acero inoxidable. El baño en el medio entre los dos dormitorios. Con las paredes, estos cerámicos alargados. Sanitarios nuevos. Mampara de blindex y aluminio. Muy buen banitori. El dormitorio que da la calle. Tiene los pisos también de parquet pulidos y hidrolaqueados. Acá se armó para una sola persona. Con un lugar de trabajo, de lectura, de disfrute. Porque tenemos esta hermosa panorámica de la ciudad de Mar del Plata. Lo mismo tenemos en el placar. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar una propiedad en la ciudad de Mar del Plata, consultá con nosotros. Somos San Giordoqui Propiedades. Nos va a encantar poder ayudarte. La cochera quedaría ahí y ahora vamos a revisar el resto del edificio. Letrada del décimo piso de un edificio que está en muy buen estado. Dos ascensores, escaleras, Boris que saluda. Tres ascensores. Tres ascensores. Aquí está revestido en alfombra, pisos de granito gris mara, acero inoxidable y un espejito para que nos observemos. Llegamos a la planta baja. Lindos ascensores, linda recepción del edificio. Está original, es un edificio de la década del 60, adornado por la Navidad. Se llama Semar 8. Y estamos aquí en la calle Arenales 2154. ¡Vamos! 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 Ahí, cruzamos ¿Quién no habrá venido a Greenplay a jugar a los fichines? Esto es lo que hemos caminado Porque aquí lo que tenemos es la posibilidad de tener Y adquirir junto con el departamento una cochera Acá, en Colón, 19.30 Es un espacio de cochera que deja las llaves en verano En el invierno es mucho más tranquilo Porque ahora en el verano ponen un garajista Las despensas son un poquito más elevadas Pero en el invierno son bajas Si es la primera vez que nos estás mirando Lo que podés hacer es suscribirte Haciendo clic aquí En el logotipo, luego suscribirse Y campanita para estar atento a todas las novedades inmobiliarias que vayamos subiendo Si vas a comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata Consultá con nosotros Somos Ansios Rock y Propiedades Nos va a encantar poder ayudarte a resolver todas tus inquietudes inmobiliarias Vas a encontrar nuestros teléfonos en la descripción de este video Con el link a la ficha y la página web Para tener las fotos 360, tour Tour 360 y las fotos profesionales De más detalles que tienen que ver con la venta del inmueble Gracias, que tengas muy buenos días Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!